Buenas tardes, bienvenidos a Telepaís, vamos a tomar la señal en vivo de nuestras unidades móviles, nuevamente jornada de protestas y movilizaciones, Cristian Zayner desde el centro de la ciudad. Así es, muchas gracias, un verdadero caos está viviendo acá, estamos en este preciso instante, en la Mariscal Santa Cruz, esquina Colombia, se trata del sindicato de choferes, 14 de septiembre que se encuentra en este lugar, y si usted mira hasta el final, acá empieza el bloqueo que llega hasta prácticamente hasta la San Francisco, exactamente, ellos están desde las nueve de la mañana en este preciso instante, rechazan de alguna manera la implementación de la alcaldía de buses vacivos que van a llegar, según dicen, en los próximos meses. Vamos a hablar con la dirigencia, unos segundos por favor, explíquenos por qué están bloqueando ustedes. Nosotros estamos contra la pretensión de adquisición de los pequeños pumacatarios que quiere implementar el señor alcalde, por lo cual nos vemos afectados, porque prácticamente es nuestro único medio de trabajo, nuestro único medio de subsistencia a nuestras familias. Por otro lado también, el alcalde se da la tarea de desprestigiarnos, diciendo que seguimos haciendo el trameaje. Nosotros ya hemos demostrado a la población, a la ciudadanía, de que ya no estamos haciendo los trameajes, inclusive tenemos el control sindical, nosotros cumplimos con todas las rutas, sin embargo el alcalde también nos ha pretendido hacer cambiar nuestras herramientas de trabajo, hemos cambiado nuestras herramientas. ¿Va a continuar con las medidas de presión? Sí, seguramente va a ser, esta es una de las primeras medidas de presión, seguramente nuestras entes matrices nos van a llevar a más... Muy amable, gracias. Este es el panorama desde el Prado, compañeros.